Debido a los cambios en la coyuntura política nacional, el Partido Ciudadanos por la Libertad ha decidido postular como candidato presidencial al ex contra Óscar Sobal Barro. No me va a decir que es de daso cuando el partido ha consultado desde las directivas territoriales, municipales, departamentales y el Comité Ejecutivo Nacional sobre el escenario político actual. Entonces, tampoco que venga alguien a decirme que, bueno, yo me inscribí y ahora a mí me toca, porque soy el último que voy a hacer, eso no es así. Cuando el partido dijo, vamos a abrir la candidatura y el partido no va a proponer, era precisamente cambiando este sistema, de que aquí los dueños de los partidos ponen a los candidatos y ustedes vieron que se inscribieron cuatro candidatos, cinco o seis más vinieron a mostrar su interés, pero ya no se pudo nada. Y aquí cambió todo. Aquí íbamos a hacer encuestas, íbamos a hacer debates, íbamos a hacer visitas al territorio, pero ya cambió todo. Entonces, ahora no podemos decir que porque yo me quedé yo de último candidato, entonces yo tengo que ser yo. El partido tuvo que analizar, las reglas del juego cambiaron. Todas las reglas del juego cambiaron y en política así es. Entonces, el partido, ¿qué es lo que dijo? Asuma responsabilidad del partido y busque un candidato del partido ya. Porque hemos buscado candidatos, hemos abierto y han venido de afuera. Entonces, demos la cara ahora al partido y el partido va a dar la cara ahora. ¿Quién elige a don Oscar Sobalbarro para ser un nuevo candidato? Nosotros, desde las estructuras, hemos venido haciendo la consulta. Porque tampoco nos vamos a disparar diciendo, va Oscar o va Adán o va este. No. Desde abajo hemos venido haciendo consulta para poder ver y sensibilizar. Y verdaderamente nos encontramos con que el partido apoya la candidatura del comandante Rubén. Es un hombre que estuvo luchando en la contra también, en la época anterior. Y que estábamos con los mismos con los que estamos hoy. Ahora va a ir en una lucha cívica por la urna. Esta decisión ha generado inconformidad en el único precandidato que quedaba inscrito en la Alianza Ciudadana, Américo Treminio, quien dijo estar sorprendido por la decisión. En las listas preliminares, ¿verdad? Que se ha estado trabajando a nivel de territorio también. No lo estamos haciendo aquí de dedo de arriba. Lo que pasa es que hay algunos que quieren de dedo que se les nombre aquí. Eso no podemos seguir usando métodos anteriores. Entonces, se mandó al territorio, consulta con el territorio. Y hay montones de gente que van de la Alianza Ciudadanos por la Justicia y la Democracia. Hay varios que van, varios. Van en Ginoteca, van en Matagalpa, van en Chinandega, van en Masaya, van en Granada. O sea, van en Managua, van algunos en las listas nacionales, en Alparlacén. O sea, aquí se ha tratado de que no vayamos solo el partido, que vayan también los aliados, que vayan también otras organizaciones. Gente que puede, además, jalar el voto y que tiene una proyección hacia la población. Entonces, en política, ¿verdad?, siempre hay inconformes, lógicamente, porque si no voy yo, entonces todo eso no sirve, todo eso fue malo, todo eso es dedazo, pero no es así. El pasado fin de semana, las autoridades policiales informaron de la detención del precandidato Noel Vidaurre, también inscrito bajo el mecanismo de preselección de la Alianza Ciudadana. Marcos Medina, Noticias 12. Sí. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.